Señores, hoy les traigo un tema que está haciendo que todo internet hable. Y tiene que ver con un tema que definitivamente no le gusta a Donald Trump. ¿Se imaginan qué es lo que lo pone más furioso que perder en las urnas? Perder en los ratings de televisión. Y en esta ocasión, quien le dio esa sorpresa fue la vicepresidenta Kamala Harris, la cual lo superó por millones de espectadores. Y sin duda, pues, la reacción de Trump fue todo un show. Literalmente se volvió loco en redes sociales. Así que quédate conmigo, pues, vamos a explorar todos los detalles desde cómo Kamala arrasó en la audiencia hasta las teorías conspirativas de Trump. Qué bueno, pues, yo creo que tienes que escucharlas para creerlas. Vamos directo al grano. Esta historia comienza prácticamente con la noticia que dejó a todos con la boca abierta, ¿no? La vicepresidenta Kamala Harris tuvo una entrevista en Fox News hace unos días con Brad Bear. Y bueno, ¿qué es lo interesante de esto? Aparte de que lo dejó en ridículo. Consiguió 7.1 millón de espectadores. Así es, más de 7 millones de personas sintonizaron para ver a Kamala en acción. Aquí viene la parte jugosa. Donald Trump hizo un evento similar en Fox con Harris Fulton. Y apenas alcanzó 3 millones de espectadores. Lógicamente, esto no es todo, ¿no? Resulta que si sumamos las dos apariciones más recientes de Trump en Fox, ni así logra llegar a los números que hizo Kamala en tan solo una noche. Así que bueno, ya se imaginarán la furia de Trump al ver estas cifras. Y es que creo que todos sabemos, ¿no? Que para él ganar en ratings es casi tan importante como ganar una elección. O sea, es el hombre de la televisión. Es el hombre de la fama. Así que cuando se dio cuenta que Kamala lo había aplastado en audiencia, explotó. La entrevista de Kamala fue transmitida en Fox News. Un canal que yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Se asocia más con Trump y su base. Así que no solo fue que ella ganó un ratings, es que lo hizo en el propio terreno de Trump. Ya esto nos dice mucho, ¿no? Sobre al menos el interés que la gente tiene por escuchar lo que Kamala tiene que decir. Y definitivamente dejó más que claro que ella está lista para pelear en una arena pública. Entonces, ¿qué es lo que hace Donald Trump cuando se entera que perdió en la audiencia? Se va a sus redes sociales y comienza a lanzar teorías conspirativas. Y es que, mis amigos, sus mensajes fueron una mezcla de desesperación, mucho enojo, totalmente furioso. Primero acusó a CBS y a 60 Minutos de interferencia electoral. Dijo que Kamala Harris debería ser investigada por lo que él llamó manipulación de la audiencia. O sea, imagínense. Y luego se lanzó contra CBS sugiriendo que deberían quitarle su licencia de transmisión. Como si de repente, pues, la cadena nacional saldría a decir, sí, Trump, tienes razón. Yo creo que uno de los mensajes más fuertes fue cuando exigió que se liberaran tapes fraudulentos de la supuesta entrevista de cámara. Insinuando, pues, que la edición del programa estaba hecha para favorecerla. Algo muy clásico de Trump. Cuando las cosas no van como él quiere, empieza a lanzar acusaciones de conspiración. ¿Recuerdan las elecciones de 2020? Pues sí, el mismo patrón. En uno de sus mensajes, él escribió que la cadena El Show, diré, este 60 Minutos, debería ser inmediatamente cancelado. Esto es el escándalo más grande en la historia de la radiodifusión. Kamala debería ser investigada y sacada de la campaña. Y Joe Biden debería tomar su lugar legítimo. O sea, se imaginan, se dan cuenta de lo extremo que suena esto. No solo está diciendo que la entrevista fue injusta. Ahora está pidiendo que saquen a Kamala Harris de la campaña por haber ganado en obediencia. Y que regrese Joe Biden. Yo creo que aquí es cuando uno se pregunta, ¿no? ¿De verdad Trump cree en estas cosas? ¿O solo lo está diciendo porque no puede soportar perder? Les dejo esa pregunta como tarea. Pero esta no es la única historia reciente de Trump huyendo del ojo público. En las últimas semanas hemos visto como ha estado cancelando, ¿no? Todas sus entrevistas, por todos lados. NBC, CNBC, 60 Minutos, Detroit News. Hasta eventos en Georgia y Pensilvania. O sea, parece que en lugar de enfrentar preguntas difíciles. O situaciones incómodas. Al parecer, pues, Donald Trump ha decidido que es mejor evitar la confrontación por completo. Que quedar en ridículo. Si pensamos en las veces que han cancelado entrevistas antes, parece que cada vez hay una posibilidad de que le hagan preguntas incómodas. Y simplemente se echa para atrás. Por ejemplo, estaba programado para una entrevista en 60 minutos y se canceló el último minuto. ¿Será que está tratando de evitar que lo presionen sobre ciertos temas? Y bueno, pues, mientras tanto, Kamala está en la calle, está haciendo campaña, hablando con la gente, asegurándose de que su mensaje llegue. De hecho, pues, ha tenido muchos eventos importantes, como el de Wisconsin, el del Green Bay, donde la vimos enfrentarse a hecklers, que intentaron interrumpir su discurso. Lógicamente, Kamala Harris no se dejó intimidar, respondió con elegancia, diciéndoles, ustedes están en el mitin equivocado. El que buscan es el pequeño más abajo en la calle. ¿Qué tal, señores? ¿Esa confianza? Ahora, hay algo que generó mucha controversia, ¿no? Durante la entrevista de Kamala en Fox News, Brad Bird mostró este clip editado, ¿no? Que sugería algo completamente distinto de lo que Kamala había dicho. Y sí, pues, en su momento esto generó mucha polémica. Pero Fox News se vio obligado a disculparse públicamente. Así es. Brad Bird tuvo que admitir que el clip se mostró fuera de contexto y que se había cometido un error. ¿Qué significa esto? Primero, pues, señores, es un gran golpe para Fox News, que se supone que es el canal de Trump. Y segundo, pues, esto refuerza la idea de que Kamala estaba siendo honesta, era directa, mientras que algunos intentaban manipular esta narrativa. Donald Trump, por ejemplo, aprovechó este error para lanzar más ataques. Y en sus mensajes volvió a usar frases como lunáticos radicales de izquierda, etc. Lo más interesante es que Donald Trump siga atacando ahora a Fox News. Un canal, pues, que hasta el momento yo creo que todos creen que es su aliado principal. Ahora parece que ni siquiera ellos son suficientemente leales para él. Y no duden en atacarlo, así es que no hacen exactamente lo que él quiere. Ahora, también está pasando un tema muy delicado, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando con Trump y su estado mental? Pues parece que la prensa ahora ha empezado a hablar más abiertamente sobre este declive cognitivo de Trump. Y es que varios medios importantes, de Boston Globe, Forbes, Los Ángeles, han publicado artículos, mis amigos, donde señalan que su capacidad para hablar de forma coherente y seguir algún tipo de pensamiento se ha deteriorado. Por ejemplo, en Forbes se mencionó que sus discursos son erráticos, con frases que se pierden, cambia de tema de la nada. Y, ojo, no es solo un medio, ¿no? Son varios que han coincidido. Algunos se refieren a su estado mental como una locura. Mencionaron cómo es que esto se está volviendo imposible de ignorar. O sea, ¿será que el estrés y las constantes críticas han hecho que veamos una versión errática de Trump? Bueno, pues, otra vez, déjenme en los comentarios. Hay otro tema que también salió a la luz y que podría tener muchas implicaciones aún más serias, ¿no? Resulta que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, testificó bajo juramento que Rusia está financiando figuras de la derecha estadounidense, como lo es Tucker Carlson o Jordan Peterson. Según Trudeau, se ha visto que estas personalidades han sido amplificadas por propaganda rusa, especialmente luego de la invasión de Ucrania. O sea, imagínate el impacto de este tipo de noticias si es que se confirma que Rusia está tratando de influenciar directamente en la política de Estados Unidos a través de figuras mediáticas. Esto, mis amigos, es algo que la prensa ya había insinuado antes, pero ahora tenemos una figura política de alto nivel que lo menciona directamente. Es prácticamente, pues, el primer ministro de Canadá. Finalmente, antes de cerrar, quiero resaltar algo muy positivo que se mencionó. Es que se está viendo un aumento en la participación de votación temprana en estados como Pensilvania y Carolina del Norte. Algo que hemos venido hablando mucho, ¿no? De lo importante que es salir a votar antes. Los números, mis amigos, son realmente muy alentadores para los demócratas, con un alto porcentaje de votantes ya enviando sus boletas de manera anticipada. Yo creo que esto demuestra que la gente está comprometida, ¿no? Está lista para participar. Y yo creo que eso es justo lo que actualmente se necesita para tener un cambio real. Si tú estás haciendo esto, si tú ya acabas de votar anticipadamente, dímelo en los comentarios. Es importante saberlo. Así que si aún no te has registrado para votar, no has hecho tu plan para votar anticipadamente, hazlo ya. Recuerda, mi amigo, cada voto cuenta. Y tú, y yo, y algunos más, podemos ser la diferencia en estas elecciones. Pues bueno, mis amigos, parece que la batalla por los ratings es tan solo un reflejo de esta batalla política más grande, ¿no? Que se está librando en estos momentos. Donald Trump sigue perdiendo audiencia, mostrando señales de estar cada vez más alejado de la realidad, mientras que Kamala Harris continúa ganando terreno y se mantiene firme. La pregunta ahora es para ustedes. ¿Creen que esta diferencia en audiencia nos está reflejando este cambio de actitud, al menos del público, ¿no? Hacia Trump y Kamala. ¿Será que Trump está perdiendo esta popularidad de verdad? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y antes de que te vayas, ya sabes, suscríbete al canal, dale un like a este video, compártelo con tus amigos, para que todos estén bien informados, ¿no? Sobre lo que realmente está ocurriendo. Nos vemos en el próximo video. Y gracias por acompañarme hasta el final. Gracias.